¡Suscríbete! ...y luego un poco de su vida, que es realmente lo que vaya a tener que hacer, decir a su personalidad, todo el mundo, la personalidad que tenemos, es por nuestro, es adignada, pero también es por nuestras circunstancias de vida, porque no pensáis que si yo a lo mejor hubiera nacido en vez de aquí, hubiera nacido en, por ejemplo, en África y hubiera habido otra familia, pues esa personalidad podría ser diferente, podría ser, entonces... ...también es relacionar los superhéroes con los dioses griegos, con la mitología, ¿por qué? Porque muchos de los superpoderes que se inventaron para los superhéroes, estaban basados en los dioses griegos, ¿vale? Entonces, así vamos a recordar los mitos griegos y los asociamos con los superhéroes. ...y ahora vamos a ver cómo se describe la personalidad. ¿Vale? Podéis utilizar este enlace... ...porque ahí... ...y ahora vamos a ver cómo se describe la personalidad. ¿Vale? Podéis utilizar este enlace... ...viene un poco adjetivos que podemos utilizar, si lo ampliáis, ¿vale? Ahí vienen adjetivos que podemos utilizar para describir a una persona el carácter o estado del ánimo. Se ve un poco mal, ¿no? Vamos a ampliarlo.